Viene a Jenis Israel, continúan estos ataques en el centro a lo largo y ancho de la franja. Es por eso que en este caso mostraremos imágenes de lo que Israel consiguió. Destruir un refugio de terroristas y se lo mostramos a usted a través de estas imágenes a blanco y negro que nos permiten entender de cerca lo que sucedió. Los combates allí en el norte, en el centro de la franja de Gaza, tras identificar lo que fue este escuadrón terrorista en la zona. Un avión de la Fuerza Aérea atacó y eliminó a varios terroristas de la zona dirigidos por el fuego. Esto es parte del complejo de la Brigada Nahal. Así de complicada está la situación en Medio Oriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!